Danny, the king of the track Sueño con tus besos, mami, con tenerte aquí Y las noches se me pasan sin que yo pueda dormir Es que me frustraste desde el día en que te vi Y me volviste loco cuando estaba encima de mi Tu cuerpo me llama, yo loco por verte Y besarte esa narja, perdón Es que las palabras las digo como a mi me salgan A mi me gusta, cuando tu me dices que lo quieres ver Solo pa' ver, y te voy a enseñar como se hace un bebé Como tu quieras, tu abajo de mi Yo encima de ti, tu encima de mi Y yo abajo de ti Mami tu no sabes, como eso me hace sentir A mi me encanta y no me ha nada que decir Mami quédate, no te vayas, ven quédate aquí Que no quiero que te vuelvas a ir No sé por qué razón te tengo en mi corazón Y no puedo retenerte, mami No te vayas, ven quédate aquí Que no quiero que te vuelvas a ir No sé por qué razón te tengo en mi corazón Y no puedo retenerte, mami Soy yo con tus besos, mami Con tenerte aquí Y las noches se me pasan sin que yo pueda dormir Es que me puse placer desde el día en que te vi Y me volviste loco cuando estaba encima de mí Tú eres mi mami de mí, yo tu papi de ti Mi deseo es hacerte la mujer más feliz Ella es una mami, donde quiera ella mete las varas Y los heres se quillan porque soy su negro Y tengo la grasa, ya tú eres mía Pero te quiero completa, te quiero en mi cuarto Y te ponga como tú te pones de freca Embararte tu cuerpo en Nutella Y tú grites y tú hagas Mami quédate, no te vayas ven quédate aquí Que no quiero que te vuelvas a ir No sé por qué razón, te tengo en mi corazón Y no puedo retenerte mami No te vayas ven quédate aquí Que no quiero que te vuelvas a ir No sé por qué razón, te tengo en mi corazón Y no puedo retenerte mami Soy yo con tus besos, mami, con tenerte aquí Y las noches se me pasan sin que yo pueda dormir Es que me frustrase desde el día en que te vi Y me volviste loco cuando estaba encima de mí Uohh 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 Uohhh Dollar baby, que de aquí mami, yo soy Kilo Que de aquí, yo, choco, anda Vitor King, G.A. Banda, 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 banda